Coctel Futboleros de Ciudad de México, aquí en Lagunilla. Vamos a ver el termómetro de la gente de aquí, comparación con Monterrey. ¿Qué piensan de Tigres, de Rayados? ¿Qué piensan de América? Equipos grandes, Pumas. Vamos a ver qué nos dicen. Rápido. ¿Qué onda, amigo? ¿Cómo te llamas? Hola, Mauricio. Oye, Mauricio, ¿eres de aquí, de México? Sí. ¿Los de Tigres son un equipo grande o no son un equipo grande? Últimamente son un equipo grande, pero nada más. Grande chiquito. Es que es la pregunta, ellos se autodenominan grandes, o sea, por eso yo vengo con la gente de aquí. ¿A quién le vas? Al Cruz Azul. Ah, híjole, ya. A ver, el Cruz Azul, ¿qué pasa con el Cruz Azul? ¿Qué me puedes decir? Yo creo que tenemos una muy mala directiva y que está molando todo el equipo. Después de ser campeones nos desinstalaron completos, nos armaron. Ánimo, pero ya tienen varios años así. ¿Qué rollo? Pues fuimos campeones antes que los Tigres, ¿no? ¿Cuándo fue el último campeonato de los Tigres? No, acaban de ser campeones. Ah, sí es cierto. Vamos a editar esto. Oye, ¿qué te voy a decir? Pero nos da la percepción en otros los regios que la gente aquí en México no está yendo al estadio. Acuérdate que en Azteca ya como que quitaron secciones para que no se vea tan vacío. ¿Por qué la gente no va tanto al estadio? La verdad es que los malos resultados que se han tenido últimamente en los partidos no dan ganas de ir. Cruz Azul quedó creo que en penúltimo lugar. Se perdieron ocho partidos seguidos. Entonces, aunque los boletos estén en 50 pesos, la verdad es que no dan ganas de ir a ver un equipo así. Una pregunta. Dicen que los boletos antes estaban un poquito más baratos y ahora subieron. ¿Sí están subiendo un poquito? No, al contrario. Los boletos regularmente para la estadio Azteca cuestan como 200 pesos y ahorita en las últimas jornadas la estaban dejando en 50 pesos. ¿En serio? Y la gente de todas maneras no iba. Ya, super bien. ¿Cuál es tu jugador favorito del Cruz Azul ahorita? No podría decir, güey. Dita yo creo. Es complicado cuando no tienes un jugador favorito. De hecho, en Rayados nos pasó eso. Que ya no tenemos un referente desde que se fue suazo, ya no encontramos otro. Hasta ahorita verterame más o menos. Sí. ¿Quién prefieres de Rayados y Tigres? Tigres. Tigres me cae mejor. ¿Por qué? Pues... Yo soy un jugador que fue de fútbol americano y la verdad es que auténticos Tigres de fútbol americano es muy importante. Y entonces yo creo que por eso los prefiero. Nada más por eso, tipo. Muchísimas gracias por eso. Amigo, que estés muy bien. Somos un canal de fútbol. ¿Podemos entrevistarnos? Claro, digo que le vamos a Messi. Oiga, Messi. ¿A quién le vas aquí, de equipos? A la América. ¿A la América? ¿Por qué le vas a la América? Porque tiene jugadores muy buenos. ¿Cuál es el jugador más chido ahorita? Julián Quiñones. Quiñones. ¿Verdad que sí juega en la selección, verdad? Sí. ¿Sí lo ponen de titular? No. ¿No? ¿Por qué? Porque todavía no se la gana. Ah, muy buena respuesta. ¿Y tú a quién le vas? A la América. ¿A la América? ¿Y usted, señor? A las chivas. ¿A las chivas? ¿Por qué las chivas, señor? A la chivas. Ah, está en una llamada, bueno. Oye, una pregunta. Los de Monterrey, venimos de Monterrey. Los tigres dicen que ya son un equipo grande. ¿Qué pasó? ¿Son un equipo grande o no? ¿Tú qué piensas? Sí, yo digo que sí es un equipo grande. Guau, verdad. No, yo no sé. Toda la gente de aquí de México que me ha encontrado dice que sí es equipo grande. ¿Tú qué opinas? Igual, que sí es equipo grande. Sí es equipo grande. Entonces, ¿ya los ves ya como casi un clásico contra América o no? Clásico contra América, no. No, ¿verdad? No. Ok. Ok. ¿Tú? No. ¿Cuál es tú? De tigres y rayados, ¿a quién prefieres? A tigres. A rayados. Muy bien, chocan. Oye, ¿qué llevan ahí? ¿Qué compraron? ¿Qué rollo? ¿Unos trajes? Un traje. ¿Para qué evento? Para una comunión. Una comunión. Y ve, les digo, ellos van por el buen camino. Yo ya me desvié chingado. Oye, ¿en la final a quién preferirías? ¿A tigres o a Monterrey? A Monterrey. ¿Por qué? Porque ya a tigres ya estuvo. ¿Cómo que ya estuvo? Ya llegó a la final, ya no le toca. Ahora, ¿a otros? Pero ¿no te da miedo que rayados otra vez les gane en la final? No. ¿No? ¿Tú? ¿Tigres o rayados? Tigres. ¿Por qué tigres en la final? ¿Sí les ganan? No, porque tiene más probabilidad. Muy bien, muy buena respuesta. ¿Cuál es tu nombre? No, no, no. Emiliano Arellano Hernández. Iván Arellano Hernández. Iván y Emiliano. Pues muchas gracias. Coctel Futbolero desde Ciudad de México, Lagunilla. ¿Para eso? Oye, ¿le vas a algún equipo? Sí, a las Chivas. A las Chivas. ¿Tú eres de aquí de México? Sí. ¿Por qué le vas a las Chivas? Pues desde chiquito me enseñaron que es el mejor equipo del mundo. ¿Y cómo ves a las Chivas al día de hoy? Ya van mejorando a comparación de otros turnios. Estuvieron como unos cinco años, ¿no? Así como que a la baja. No, desde que ganaron su campeonato en el 2017. Se fueron para abajo. Sí, ¿verdad? ¿Cómo ves al equipo de Tigres y de rayados? ¿Cuál es tu percepción? Yo siento que ya Tigres subió mucho a comparación de algunos años atrás. ¿Se puede decir equipo grande o todavía no? Sí, ya. Porque fíjate, hay gente que le dice Pumas equipo grande y tú dices, pues ya Toluca tiene más por... O sea, porque equipo grande América, digo Pumas, ¿tú opinas eso, Pumas? ¿Que se le puede decir equipo grande fue por la Televisa? Sí, sí, lo inflamó mucho Televisa. Pero ya, ya nos podemos ir llamando a los Tigres equipo grande. Sí, ya, ya, ya. Ya tienen sus campeonatos, es lo que lo vale. Oye, y luego, ¿puede ser el nuevo clásico contra América o no? No, todavía le falta. Yo todavía le falta llegar. Calmados, calmados. Y, ¿quién ves con más probabilidad que llegue a la final? ¿Qué equipos subimos? Vamos a ver si la Tigres... Yo siento que es un América Tigres. América Tigres, fíjense. Aún no confío en mi equipo, pero... Confío mucho en mi equipo, pero yo siento que sí la... Eres cauteloso, tranquilo, ¿verdad? Sí, sí, porque Tigres iba muy bien. Tiene muy buena delantera y defensa. Excelente entrevista, muchas gracias. ¿Quieres salir a mí? Ya ni modo, ya estás aquí. No, no quería... ¿Le van a alguien, de casualidad? No, no. No, ¿ha ido alguna vez a algún estadio? Sí. ¿A cuál? Salde de Cruz Azul, Atlante, Acla, es algo así. ¿Qué año fue eso? Eso fue como en el 2007. Mira, yo, la percepción que tenemos los regios del fútbol, porque ya se llena. O sea, la gente en Tigres, domingo, lloviendo, con frío, la gente está ahí. Por eso le dicen incomparables, ¿verdad? Pero bueno, cada quien. Entonces, ellos se dicen ya equipo grande, los Tigres. Quiero que usted me diga, de su percepción, ¿Tigres es un equipo grande, sí o no? Yo creo que sí, porque también ha ganado, ¿qué? En los campeonatos, porque es de los conocidos. Por ejemplo, como Tigres, Cruz Azul, América, son como los más conocidillos. ¿Ya se le puede estar empezando a llamar equipo grande? Sí. Sí. ¡Wow! Y ahora, los de América ya lo ven como el nuevo clásico contra Tigres. ¿Usted cree que está bien o todavía le falta un poquito más? Le falta tantito para llegar a lo de Chivas, pero ya es muy poquito. Pero acuérdese que los clásicos son contra Puma, así que contra Cruz Azul. Ajá, sí, eso sí. Pero ya le falta poquito para llegar ya al clásico bien, ¿no? Última pregunta, ¿rayados o Tigres? ¿Cuál prefieres? Este, rayados. ¿Rayados? Muy bien, excel. ¿Usted? No, yo al Tigre. Todavía. ¿Qué jugador le gusta más a Haití? Ah, eso es que te digo, realmente no. ¿Kinyak no lo conoce? Creo que me suena, pero... El francés. Creo que es el goleador, si no. Sí, ¿va? Sí, sí, me suena, mi Jack. ¡Ánimo! Hola, ¿cuál es su nombre, amigo? David. ¿Usted? José Domingo. Oigan, ¿a quién le van? Al azul. ¿Al Cruz Azul? Sí. Con eso de que ya ni hace nada últimamente, ¿verdad? ¿Usted aquí le va? Al América. Al América. ¿Por qué la diferencia, oigan? No, pues... Toda sí que él le puede ir aquí. Oigan, venimos aquí, coctel futbolero desde Monterrey. Sí, sí. ¿Cuál prefieren, a rayados o a tigres? De los dos, tienen que escoger uno. Los tigres. Los rayados. Muy bien, señor. Anda muy bien. Anda bien, el chavo. Oiga, con esto del fútbol femenil, ¿cómo ve a las chavas? ¿Qué le falta para que la gente vaya a los estadios? ¿Por qué no van casi? ¿Qué nos podría decir? Pues... ¿Pero en qué? Con Azul en el fútbol femenil sí tienen equipo, ¿no? Sí, sí, sí. Casi no sé de ellas. Lo sé de Tigres, Rayados y América y Chivas, ¿no? Es que se estaban quejando que estaban ganando un poquito de dinero. ¿Qué se les puede hacer para ayudar a las chavas? No sé, a lo mejor que pidan más apoyos o... Le echen más ganas al fútbol. Claro. Oiga, ¿y quién ve con más posibilidades al campeonato en este torneo de los equipos? Ya no más como último. Te diría que quién quiere venir a la final, a Cruz Azul contra quién, pero pues ya, ya están eliminados. Pero ¿quién cree que llegue a la final? América y quién más? No, pues la verdad no. No, puede ser el que sea. ¿Quién? ¿Más ajeno? Última pregunta. ¿Por qué la gente no va al estadio? Pues en sí, en sí. Por los pleitos, porque la verdad no se saben aguantar cuando ganan los equipos. Empiezan luego, luego las de agresivos y salen mal, ¿no? ¿Qué necesidad de estar ahí? La agresividad. ¿Mande? ¿Qué necesidad de ir ahí, no? Exactamente. Bueno, y pues Rayados y Tigres, ¿a quién prefiere usted, última? Rayados y Tigres. Tigres. Porque siento que es mejor equipo. Tres mejores jugadores. Muchas gracias. ¿Una entrevista era para ellos? Muy buena entrevista. A él le voy a dejar como quiera este para que no se... No pasa a los señores. Ahí está. ¿Conoce a los Tigres? ¿Has escuchado hablar de los Tigres y Rayados? Sí, sí, sí. ¿Cuál le cae mejor? Ah, quizás Rayados. ¿Por qué Rayados? Es el que más he visto. Te digo que desconozco de fútbol, pero es el que más he visto donde quiera, camisas y todo el mundo. ¿Quién tiene más posibilidades de quedar campeón? ¿América, Rayados o Tigres en este torneo? Quizás América. ¿América? Quizás. ¿Usted le va a la América? No. No, 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 no. Ahí está, para que vea, ¿no? No, no, para nada. Muy bien, muchas gracias. No, no, no. No, 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 no. Sí. ¿Le va a alguien de fútbol de aquí, de algún equipo? Sí. ¿A quién le va? Ahí está, mi gorra. Dice Grupo Azul, Cruz Azul. Cruz Azul. Muy bien. Fíjese, Cruz Azul es un equipo que ha sido vapuleado muy fuertemente por su mal manejo, ¿verdad? Ahora no calificaron. No. ¿Qué es la solución a ese equipo? No, pues la solución no sé si se debe a la directiva o la política interna que hay dentro de la directiva porque... Está afectando mucho lo deportivo, ¿no? Sí. Fíjese, el punto más alto de Cruz Azul fue cuando fueron ayer a la bombonera, ¿se acuerda? Esos penales. Sí, esos penales. ¿Quién le falló? Me acuerdo, este jugador, era un extranjero, ¿cómo se llamaba? No, 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 súper bien. Oiga, pero bueno, venimos desde Monterrey. Sí, sí, sí. ¿Qué equipo ve con más posibilidades de quedar campeón, tigres o regados? ¿El mejor equipo? ¿Ahorita en este momento? No, pues el América y el Tigres. América y el Tigres. Dice, hay gente que ya lo está viendo como un clásico, ¿a poco sí se puede? ¿Cómo se puede llamar como un clásico? Pues, si es por la afición, yo creo que sí, porque jalan mucha gente. Sí, fíjese, muy buena respuesta. Muchísimas gracias.